Hola, mi nombre es Ruben Brito, Manager de M&P Grupo Número 2. Lo más importante cuando usted va a comprar un carro es el financiamiento. Nuestro financiamiento es directamente de nosotros hacia ti, sin ningún intermediario. Y empieza desde 1.9 de interés para un buen crédito y termina en un 12.9 de interés para un crédito malo. Ven aquí y te economizará miles y miles de dólares garantizados 100%. Te lo digo, yo Ruben Brito.